Complejo B, una solución para prevenir el dengue y aliviar la sintomatología. La vitamina B ayuda a dejar de ser el centro de atención de los mosquitos y a espantar a la Edesa Egipti encargado de transmitir la infección vírica, además, contribuye a aplacar los malestares. La transmisión de enfermedades por picaduras de mosquitos es un problema de salud frecuente en Bolivia. Para prevenir las incómodas ronches que aparecen y los malestares, que en algunos casos son fuertes, el consumo de Complejo B puede ser beneficioso. Fernando Álvarez, asesor científico de droguería Inti, explica que esta solución, integrada por ocho vitaminas, ayuda a que el cuerpo emane un olor que sirve de repelente. Además, asegura que un alto consumo de esta vitamina contribuye a aliviar los dolores musculares de la enfermedad. La pandemia desvió la atención de otras enfermedades como el dengue y en lo que va del año se han reportado 218.798 casos en nuestro país, casi la mitad de la cifra registrada el año pasado, comenta el experto. Los enfermos que padecen esta infección vírica presentan síntomas como fiebre alta, fuertes dolores musculares, de cabeza y el detrás de los ojos, además de náuseas y vómitos. Estas molestias se pueden disminuir tomando Complejo B, conjunto de vitaminas del grupo B y que también ayuda a repeler los mosquitos por el olor que emana del cuerpo después de consumirlo. ¿Qué aportes tiene el Complejo Vitamínico B? Según el experto este grupo de vitaminas es bueno para el corazón, el cerebro, el estrés y las articulaciones. También son muy importantes para combatir el dengue, pues ayuda al buen funcionamiento del organismo y al manejo del dolor muscular y articular. Existen muchos tipos de vitamina B, cada una con sus beneficios. Tiamina O B1, favorece la transformación de los carbohidratos en energía. Riboflavino O B2, ayuda con la producción de glóbulos rojos y el crecimiento. Niafina O B3, estimula el correcto funcionamiento del sistema nervioso, digestivo y la piel. Ácido pantoténico O B5, se encarga de descomponer las grasas, carbohidratos y proteínas. Piridoxina O B6, influye en el desarrollo cerebral durante el embarazo y la infancia, al igual que el sistema inmunitario. Cobalamina O B12, beneficia el sistema nervioso, el metabolismo y la producción de glóbulos rojos. ¿Dónde se puede encontrar la vitamina B? En múltiples alimentos de la dieta diaria, entre los cuales destacan las carnes roja y blanca, específicamente las de res, pollo y pescado. También es posible encontrarla en frutos secos, verduras verdes, legumbres, cereales, hortalizas, frutas, productos lácteos, huevos y cereales. Álvarez, médico general de profesión, señala que además de una buena alimentación, las personas pueden complementar su dieta con productos que contengan alto concentrado de estas vitaminas. En el mercado nacional hay una gran variedad de oferta de complejo B que es de venta libre en las farmacias. Los pacientes buscan el complejo B no solo porque es muy efectivo en el tratamiento contra el dengue y las picaduras de insectos, sino también porque en el periodo de crisis sanitaria, ha ayudado a mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico y a aliviar la sintomatología del COVID-19, puntualiza Álvarez. Para tratar afecciones ligadas a la falta de complejo B en el paciente, se debe buscar uno que sea completo. Para adultos recomiendo covavimin compuesto en ampollas o tabletas, para una ingesta fácil, a los niños les recomiendo complejo B-vimin en jarabe. Ambos contienen más de 7 componentes como B1, B2, B6, B12, pantenol B5, nicotínica y B3, finaliza Álvarez.